Es importante entender lo siguiente, nosotros estamos después de muchos meses de encierro analizando qué nos está pasando hoy y qué vemos en los medios, qué vemos en el debate público, vemos un lugar para la juventud que es el lugar del problema que la sociedad tiene. Hoy qué nos dice el mensaje general, bueno el problema es que los jóvenes no respetan, no se cuidan, no les importan sus adultos mayores, sus abuelos, no es cierto, esto no es cierto. Lo que está ocurriendo es que todos como sociedad estamos sufriendo un fuerte momento, está atravesando un momento de cansancio, de saturación, del encierro, de la lejanía, necesitamos a los otros, necesitamos vernos y para eso hay que generar las oportunidades. Esto que hace el Ministerio de Educación de la provincia en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación es brindar la oportunidad de canalizar todos esos momentos de encuentro que queremos tener de una manera que también nos permita cuidar la salud. Entonces nos estamos reencontrando, se está reabriendo la escuela y esto es una muy buena noticia. Empezamos en verano a recuperar ese hábito que tenemos de ir a la escuela. Lo hacemos en este marco magnífico que nos brinda la oportunidad de hacer actividades al aire libre, de aprender, de socializar, de volver a encontrarnos. Así que, chicos, no son el problema de la sociedad, ustedes son la oportunidad de la sociedad, ustedes son nuestro presente y nuestro futuro. Por eso me encanta que puedan aprovechar este momento de encuentro, aprender a cuidarse también y llevar buenas noticias a casa. Es decir, no tenemos que pensar negativamente precisamente en relación con ese sector de la sociedad que nos dará una oportunidad de ser mejores. Espero que disfruten de este espacio magnífico y que aprendan todo lo que hemos traído como contenido para poder aprender.